Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Gracias por ver el video